En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el contexto de este segundo encuentro internacional de coordinadores de comunidades de santos, yo quisiera compartir algunos puntos, subrayar algunos elementos que han ido surgiendo en nuestra reflexión, y que creo que es bueno que permanezca con nosotros. Ante todo, lo primero que destacamos es el lugar central que tiene el misterio de la pasión de Cristo. Así lo hicimos en el encuentro, y así creo que es necesario que quede claro para todos los que reciban este mensaje. Es interesante recordar que el apóstol San Pablo, ya decía en su tiempo, hay algunos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y también, por ejemplo, en la primera carta, los corintios dicen que la cruz es escándalo para los judíos, y es necedad para los griegos. Indicando de esa manera que ni entre los de su propio pueblo, ni en el mundo pagano que él estaba evangelizando, la cruz tenía fácil acogida. Para los judíos era un escándalo, sabemos que esta palabra quiere decir un tropiezo. Para los griegos, una necedad, es decir, algo que no tiene sentido. Y yo creo que estas dos palabras, o estas dos expresiones, estas dos situaciones, se siguen repitiendo a lo largo de los siglos. Si pertenecemos a santos, debemos estar preparados para encontrar esa realidad. Es decir, gente que tropieza con el misterio de la cruz, y gente que rechaza o considera absurdo el misterio de la cruz. En buena parte, la cruz puede ser vista como un absurdo. Examinemos lo que sucedió en ese momento, y encontraremos que Jesús no da pelea, no da batalla, simplemente se entrega. Eso ya es absurdo. ¿Por qué él no lucha? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no argumenta? ¿Por qué no entra en combate? En los varios relatos de la pasión, encontramos que no fue por falta de fuerzas. Cuando Pedro, por ejemplo, le corta la oreja a aquel soldado que venía a capturar a Cristo, Jesús le dice esta frase, no crees que yo podría llamar a mi padre, y él enviaría legiones de ángeles a defenderme. Y yo creo que los ejércitos del cielo tienen enorme poder para vencer a los ejércitos de esta tierra. Es decir, Jesús sí tenía recursos para defenderse. Recursos en los ejércitos del cielo, recursos en su capacidad de argumentación. Es tan grande la potencia del Señor, que según nos cuenta el Evangelio según San Juan, con su sola palabra derribó a sus enemigos. Jesús dijo, yo soy, cuando vinieron a preguntar, o cuando él les preguntó a quién buscáis, le dijeron a Jesús más adeno, Jesús respondió, yo soy, y con esa sola palabra cayeron por tierra. Entonces, el misterio de la pasión es realmente muy profundo. ¿Por qué este hombre, que tiene tanta fuerza, que con sólo una palabra puede derribar a sus enemigos, restringe su fuerza, amarra su fuerza, decide no usar su fuerza, decide contenerla, y por el contrario, se entrega como oveja al matadero a sus enemigos? Es evidente que se trata de algo inconsecuente, de algo absurdo. Uno podría pensar que una victoria de Cristo en ese momento hubiera servido para consolidar su reinado, ya la gente lo estaba aclamando como rey. Cuando él entró a Jerusalén, inmediatamente los saludos fueron los propios del Mesías, los propios del Rey. Lo único que se necesitaba era consolidar esa victoria. Parecía como muy sencillo, parecía como muy lógico, pero Jesús no sigue ese camino. Jesús prefiere el camino de entregarse en manos de los enemigos. ¿Cuál es el sentido de esa entrega? ¿Cuál es el sentido de esa derrota anticipada? ¿Y qué hacemos nosotros siguiendo a un derrotado? Un filósofo como Nietzsche, al cual ustedes me han oído mencionar varias veces, dice abiertamente que la religión de Cristo es la religión de los derrotados, es la religión de los fracasados. Y por eso no es extraño que con el pasar del tiempo muchos quieran disimular el misterio de la cruz o simplemente volver la cruz una página incómoda que hay que pasar muy rápidamente para decir nosotros ahora estamos en la resurrección, en realidad si somos vencedores, en realidad si ganamos, lo de la cruz fue un mal rato. Hay mucha gente que mira la cruz sencillamente así, la cruz fue un mal rato. Pero yo creo que no es un mal rato de Cristo, yo creo que es la revelación suprema del pecado del mundo, la revelación suprema de la verdad del hombre y la revelación suprema del rostro de Dios. Y por eso no creo que es una página que haya que pasar como quien sale de un momento incómodo, creo que es realmente el momento central de este maestro, de este médico, de este exorcista que es Jesucristo. Miremos un poco por qué siempre en Sanctus tenemos que volver a las fuentes, siempre tenemos que regresar a ese momento. ¿Qué es lo que sucede en la manera de obrar de Cristo, en ese entregarse en manos de los enemigos? Pues, hagamos el ejercicio mental de imaginar que Cristo se hubiera impuesto sobre sus enemigos, así como los generales, así como los jefes de los ejércitos en este mundo, reúnen sus fuerzas y aplastan al enemigo, ¿qué pasa si Jesús hace lo mismo? Pues, miremos lo que sucede cuando entran dos en combate y el uno vence al otro. ¿Qué es vencer a alguien? Es imponer mis fuerzas, mis soldados o mis recursos sobre los de la otra persona. ¿Pero qué gano realmente así? ¿Gano a mi enemigo? Esa es la pregunta. No sé si esto suena demasiado sutil, pero por favor distingan entre estas dos expresiones. Ganarle al enemigo y ganar al enemigo. Es muy sutil la diferencia, pero nuestra lengua castellana da para diferenciar esas dos expresiones. Cuando en castellano decimos ganarle al enemigo quiere decir que yo triunfé sobre él, yo me impuse. En cambio, ganar al enemigo es ganarlo para mí, ganarlo para mi causa, ganarlo para mi proyecto. Entonces, ¿a mí qué me interesa ganar? El tesoro que él tiene, la tierra que él tiene, el templo que él maneja, el país donde él gobierna, si lo que me interesa ganar son esas cosas, entonces yo tengo que ganarle a él para adueñarme de sus cosas. Por ejemplo, dos vecinos están de pelea y entonces el uno le gana al otro para ganar las cosas que el otro tiene. Pero, ¿era eso lo que quería Cristo? ¿Es esa una verdadera victoria? Nos damos cuenta que ganar un país es ganar mucho, pero ¿qué es un país cuando se compara con la tierra entera? ¿Qué es un país cuando se compara con el sistema solar, la galaxia o el universo? ¿Ganar la administración o el manejo de un templo es grande? ¿No es más grande el templo de los cielos? ¿Realmente es grande ganar eso? Entonces, fíjate la diferencia entre esos dos verbos. Ganarle al enemigo significa yo me impuse sobre él y yo gano las cosas de él, su país, sus tierras, sus tesoros, eso es ganarle al enemigo. El otro es ganar al enemigo que es ganarlo a él. Es decir, el verdadero tesoro es el enemigo. El verdadero tesoro no es lo que el enemigo tiene. El verdadero tesoro es el enemigo. Entonces, empezamos a mirar algo, empezamos a descubrir que si Jesús hubiera querido imponerse sobre el enemigo, hubiera podido ganar las cosas del enemigo, pero no hubiera ganado al enemigo. Y lo que Jesús quería ganar era ganar al enemigo, ganar la persona, ganar su convicción, ganar su corazón. Eso era lo que Jesús quería ganar. Entonces, si tenemos claro eso, ahora preguntémonos si tiene o no tiene sentido la pasión de Cristo. Y nos damos cuenta que un Mesías victorioso, un Mesías vigoroso, que aplasta al otro, le gana a él o gana sus cosas, pero no gana al enemigo. Es decir, el enemigo seguirá siendo enemigo si yo me impongo sobre él. En esa frase lo tienes todo. El enemigo seguirá siendo enemigo si yo me impongo sobre él. Por eso Jesús escoge no imponerse. las legiones de ángeles hubieran podido hacer que Jesús se impusiera con facilidad. Jesús se hubiera impuesto con facilidad. Y así es como se imponen los gobiernos. Y así es como se imponen los generales. Y así es como se impone la gente con un grito. ¡Se calla! Y ese es un grito. Yo aplasto al otro. Yo aplasto a mi enemigo y sigue siendo mi enemigo. No lo he ganado. Yo aplasto a mi enemigo y sigue siendo mi enemigo. Entonces no he tenido victoria. Jesús quiere victoria. Y tener verdadera victoria es ganar al enemigo. No simplemente ganarle al enemigo. Yo espero que quede clara esa diferencia. Miremos en la pasión del Señor en los relatos de la pasión si esto sucedió o no sucedió. Nos damos cuenta que en el Evangelio según San Marcos Jesús finalmente muere da un grito y muere. Y el centurión dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que muriendo como murió que entregándose como se entregó Jesús ganó a ese hombre. Jesús ganó a ese centurión. Esa es la eficacia de la pasión. A Jesús no le interesaba ganar la espada ganar el mando ganar el poder de ese centurión. Jesús quería ganar al centurión. Quería conquistarlo para su causa. Quería atraerlo. Y para eso sirve más la pasión que imponerse sobre los demás. Lo mismo podemos ver en el caso de la traición de Pedro para dar un ejemplo no sólo de fuera sino también un ejemplo de adentro. Es decir no sólo de los paganos sino también de los discípulos. Miremos el caso de Pedro. Jesús tiene plena conciencia tiene perfectamente claro que Pedro lo va a traicionar y se lo dice antes que el gallo cante dos veces tú me habrás negado tres. Jesús tiene conciencia de eso así como tiene conciencia de la agresividad de el ejército o de la tropa que lo va a acercar y que lo va a someter. Jesús tiene conciencia de la traición de Pedro pero no impide esa traición. Sucede la traición de Pedro y por el camino de la traición sucede también el arrepentimiento. Pedro llora amargamente y con su llanto con ese llanto de dolor Jesús ha ganado a Pedro. Es decir ese discípulo ese discípulo que llora su traición ese discípulo que llora su arrepentimiento será para siempre de Jesús. Jesús lo ha ganado de eso es de lo que se trata la pasión. Terminemos entonces esta primera parte que es lo que hemos dicho que la pasión resulta absurda y escandalosa y nos hemos preguntado por qué Jesús escogió no defenderse y llevamos una primera respuesta porque defenderse significa imponerse y el que se impone sobre su enemigo gana las cosas del enemigo le gana al enemigo pero no gana que ese enemigo deje de ser enemigo el que se defiende termina imponiéndose el que se impone no logra cambiar al enemigo el enemigo sigue siendo enemigo mientras en el mundo subsista la lógica de yo me impongo sobre ti o tú te impones sobre mí los enemigos seguirán siendo enemigos Jesús escoge un camino diferente y ese camino vemos que da fruto pasemos a un segundo punto esta pasión de Cristo es esencial para nuestro carisma esta pasión de Cristo no solamente creemos que es el corazón de la fe sino que es también el corazón de nuestra vocación de servicio dentro de la iglesia pero como permanece vivo el misterio de la pasión de Cristo esa es la segunda pregunta que nos hacemos porque la pasión de Cristo no es un hecho simplemente la historia esa pasión de Cristo sucede hoy esa pasión de Cristo está aconteciendo en nuestro tiempo como aconteció en el calvario vamos a mirarlo y vamos a encontrar de ahí fuentes muy importantes para nuestro carisma y nuestro lugar en la iglesia yo quiero empezar por el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles es decir el pasaje de la conversión del apóstol San Pablo todos conocemos la historia Pablo va de camino hacia Damasco cae por tierra y escucha una voz bueno Pablo pregunta quien eres señor y escucha una voz yo soy Jesús a quien tu persigues claramente ya ha sucedido la muerte de Cristo ya se ha dado el anuncio de la resurrección ya ha ascendido a los cielos ya tenemos el misterio de Pentecostés todo eso ya ha sucedido Pentecostés es el capítulo 2 capítulo 2 de los hechos de los apóstoles y estamos en el capítulo 9 todo eso ya ha sucedido es evidente que Jesús está en el cielo y sin embargo este es el Jesús al que tu persigues es decir Cristo se presenta ante Pablo diciendo tu me persigues a mi pero resulta que Cristo ya está en el cielo la única explicación es cuando persigues a los míos cuando maltratas a los míos me maltratas a mi y me persigues a mi porque de hecho eso era lo que estaba haciendo Pablo Pablo estaba persiguiendo maltratando vejando a los discípulos de Jesús entonces Jesús le dice tú me estás maltratando a mí que está indicando eso que hay un misterio de prolongación de la pasión del Señor el mismo Cristo dice en los evangelios me han perseguido a mí los van a perseguir a ustedes eso que está indicando que el camino que Cristo siguió camino que él lo resume en la palabra me han perseguido ese camino es también el camino de los discípulos pues claramente lo dice con otras palabras por ejemplo cuando se refiere a que cada uno tiene que tomar su cruz y que el que no tome su cruz no puede ser discípulo suyo entonces es evidente que el misterio de la cruz no es un misterio del pasado es evidente que el misterio de la cruz es el misterio que acompaña al discípulo del señor porque Cristo dijo que había que tomar la cruz y porque Cristo dijo que nos iban a perseguir y porque cuando Pablo persigue a los cristianos Cristo dice me estás persiguiendo a mí o sea tenemos un triple testimonio que nos está diciendo que el misterio de la pasión del señor no queda en el pasado el misterio de la pasión del señor acompaña la vida de la iglesia si la pasión de Cristo en esta parte es muy importante estar atentos si la pasión de Cristo tiene un carácter de salvación porque a través de la pasión de Cristo se muestra el pecado del mundo se revela la verdad del ser humano y se revela el rostro de Dios y si esa pasión de Cristo se prolonga en la historia a través de los discípulos del señor eso que quiere decir eso quiere decir que el misterio de salvación de la cruz acompaña también la vida de los cristianos dicho de otra manera hay un valor de salvación en el sufrimiento del cristiano esto es lo que encontramos en la carta a los colosenses allí donde dice Pablo ese famoso texto que nos ha marcado tanto en santos completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo es decir Pablo está poniendo Pablo ya convertido por supuesto Pablo está poniendo su propia condición de sufrimiento prácticamente en paralelo con el sufrimiento de Cristo cosa que parece una gran osadía porque el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento del unigénito del Padre es el sufrimiento del Hijo de Dios es el sufrimiento del Dios hecho hombre y el sufrimiento de Pablo es el sufrimiento de un ser humano además pecador y recién convertido pero Pablo dice completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo esa frase no hay modo de entenderla sino es indicando que hay una continuidad entre el dolor del Señor y nuestro dolor entre la ofrenda del Señor y nuestra ofrenda entre la cruz del Señor y nuestra cruz hay una continuidad y esa continuidad es la que mantiene vivo el misterio de la pasión en la iglesia eso eso quiere decir que Cristo aunque está ya glorioso al mismo tiempo padece y ese padecimiento del Señor esa permanencia del sufrimiento del Señor es salvífica cuando miramos tantas cosas que suceden en el mundo a veces tenemos que preguntarnos como es que el mundo no se acaba cuando se ofende a Dios tan brutalmente tan arrogantemente y tan continuamente nos preguntamos como es que puede subsistir la creación y como es que subsiste la paciencia de Dios la explicación es porque subsiste también el misterio que sostiene aquellos corazones aquellas personas que de un modo voluntario y generoso se unen al misterio de la pasión de Cristo y forman como una continuidad con el misterio de la pasión de Cristo esas personas son las que sostienen al mundo y esas personas son las que empujan la historia esas personas son las que adelantan el día del retorno del Señor el día del retorno del Señor no está determinado por un calendario el día del retorno del Señor está determinado por los corazones que apresuran ese día es decir que Cristo va a retornar cuando haya el número suficiente de personas que anhelen su retorno no es una fecha que esté escrita como decir diciembre del año 2012 no no es una fecha que esté escrita en el calendario maya o en el calendario azteca o en el calendario inca o en el calendario del minotauro lo que apresura lo que realiza la venida de Cristo es el anhelo es el deseo es la prisa es el amor cuando el número suficiente de personas anhelen la venida de Cristo volverá Cristo pero bueno estamos ante todo con el misterio de la pasión del Señor ese misterio subsiste ese misterio está regado a veces uno se encuentra personas que no significan nada para el mundo nada el mundo no las voltea a mirar pero esas personas lo mismo que Simeón y Ana en el capítulo segundo de Lucas pertenecen al resto al pequeño resto al resto santo del pueblo de Dios al germen santo del pueblo de Dios y esas personas anónimas escondidas que sufren que aman que esperan son las que están sosteniendo el mundo el mundo no se cae y Dios mantiene su paciencia y su bendición sobre el mundo por esa red de orantes por esa red de almas víctimas por esa red de oferentes esas son las personas que sostienen el universo esas son las personas que adelantan el reloj cósmico esas son las personas que están acelerando el día de Dios y donde están esas personas Dios las tiene en general bastante escondidas unas pocas son demasiado visibles como para negarlas por muchas razones que no puedo exponer ahora yo estoy convencido que muchos de los personajes que ustedes y yo conocemos en la iglesia pertenecen a esa red en primerísimo lugar el Papa yo miro el camino de fe de este hombre la manera como el padece y tengo la firmísima convicción que el es uno de los que está en ese tejido y está sosteniendo realmente al mundo pero el misterio de la pasión de Cristo no solo está presente ahí recordemos lo que sucede en la institución de la Eucaristía Jesús dice a sus discípulos tomad y comed todos de él esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros luego con el cáliz da la bendición al Padre y dice tomad y bebed todos de él este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vuestra salvación y añade esta frase haced esto en conmemoración mía cada vez que bebáis de esta copa hacedlo en memoria mía en recuerdo mío Jesús manda que ese momento que es el momento de su ofrenda por favor recordemos la cena y la cruz como dos espejos que se miran lo que sucede en la cruz es lo que sucede en la cena y lo que sucede en la cena es lo que sucede en la cruz pan que se parte para ser repartido cuerpo destrozado que se ofrece en sacrificio son dos espejos que se miran vino que se comparte y que da vida y que sana y que alegra y que da espíritu en la cena sangre que se derrama y que nos embriaga con el gozo de la redención y que nos limpia de nuestros pecados son dos espejos que se miran esto quiere decir que cada eucaristía es una conexión con el misterio único del calvario es una conexión única con el misterio único de la pasión y esto quiere decir que así como es verdad que esa red de orantes de oferentes de almas víctimas de gente que padece con amor con paciencia con generosidad así como esa red está sosteniendo al mundo el mundo se sostiene por las eucaristías que se celebran cada eucaristía es una presencia vigorosa una presencia que ni siquiera el mismo sacerdote puede destruir si la eucaristía es válida independientemente de las deficiencias de los pecados del sacerdote esa eucaristía es presencia de la pasión del señor santa teresa de jesús tuvo una visión que la hemos comentado en otra ocasión un sacerdote que se sabía que vivía de manera espantosa incoherente en pecado gravísimo celebraba la santa misa teresa estaba ahí en la asamblea ella sabía de la vida escandalosa de este hombre que estaba ahí celebrando la misa en el momento en el que el sacerdote levanta la eucaristía consagrada como cuerpo de cristo teresa tiene una visión ella veía que entre las manos del sacerdote estaba cristo y el sacerdote estaba ahorcando a cristo pero era cristo el que estaba ahí es decir incluso si está siendo asfixiado incluso si está siendo ahorcado por los pecados del sacerdote cristo no falla su cita de amor en la eucaristía incluso para ser ofendido por los pecados del sacerdote incluso para ser burlado por los pecados del sacerdote cristo no falla su cita de amor así como cristo no falló la cita de amor que tenía en el calvario no cabe que un profeta muera fuera de jerusalén de jiu cristo y fue a esa cita una cita de amor y una cita de muerte que ya sabemos en que terminó entonces cada eucaristía es presencia del misterio de la pasión de cristo pero la eucaristía no se celebra sola no se puede garantizar la continuidad de la eucaristía sin la continuidad del sacerdocio jesús dijo a sus discípulos a ellos los que estaban ahí hacer esto y por eso en el jueves santo siempre nos han dicho y es la verdad se recuerdan tres misterios se recuerda el misterio del mandamiento del amor se recuerda el misterio de la institución de la eucaristía y se recuerda el misterio de la institución del sacerdocio si a nosotros nos preguntaran en que momento cristo ordenó sacerdotes a sus apóstoles ahí al decirles hacer esto al darles esa orden y a la vez esa potestada al darles esa autorización y a la vez esa dignidad ahí los unió de modo místico y real a su propio sacerdocio ahí los hizo sacerdotes unidos a su sacerdocio hacer esto en conmemoración mía esto quiere decir que no se puede amar el misterio de la pasión de Cristo sin amar el misterio el misterio de la transmisión de ese misterio oiga eso el misterio que transmite el misterio el primer misterio es la ordenación es el sacerdocio que transmite el misterio es el misterio de la eucaristía no se puede amar la pasión de Cristo sin amar el sacerdocio la única manera de que el misterio de la pasión de Cristo acontezca en nuestras coordenadas de tiempo y de lugar es a través de esa celebración la celebración eucarística entonces necesitamos que ese misterio permanezca entre nosotros que sea celebrado de manera santa y fructuosa y para eso necesitamos sacerdotes que tengan luz suficiente para sí mismos y para darlo a los demás entonces fíjate como el carisma de santos brota de un modo tan natural desde el centro mismo de nuestra fe en la pasión está la victoria del amor en la pasión está la victoria de la redención esa victoria está en la red de orantes y de oferentes pero ellos de que se alimentan se alimentan de Jesús decían los antiguos cristianos sin el domingo no podemos decían las misioneras de la caridad las fundadas por la madre Teresa Calcuta sin eucaristía no podemos si estos oferentes si estos que oran si estos que se inmolan pueden hacerlo no es porque son de un material distinto al resto de los demás es porque Cristo vive su misterio en ellos y Cristo vive su misterio en ellos o mejor Cristo se entra a sus vidas para vivir su misterio en ellos fundamentalmente por la eucaristía entonces fíjate como pasión de Cristo amor y oración por los sacerdotes adoración eucarística están inseparablemente unidos yo no puedo amar la salvación de Cristo sin amar la pasión de Cristo no puedo amar la pasión de Cristo sin amar la vida de aquellos que se ofrecen por Cristo en penitencia y en reparación y yo no puedo amar el misterio de la pasión de Cristo sin amar aquel alimento de cielo que hace posible la ofrenda de los que se ofrecen es decir la eucaristía y yo no puedo amar el misterio de la pasión de Cristo sin amar en Cristo a aquellos que están llamados fundamentalmente a administrar la sangre del Señor recordemos que esa es la definición que Santa Catalina de Siena da del sacerdote el sacerdote que es es un administrador de la sangre de Cristo ese es su papel ese es su trabajo bueno ahí tenemos como en esencia no creo haber dicho ninguna novedad especial pero ahí tenemos como en esencia el carisma de santos como se unifica pasión de Cristo vida penitencial adoración eucarística amor e intercesión por los sacerdotes ahí lo encuentras reunido y ahí terminamos esa segunda parte vamos con la tercera y última cuando nosotros hablamos de la importancia del sacerdocio pues es evidente por su conexión con la eucaristía pero el sacerdote no es toda la iglesia ni el sacerdocio ordenado a la celebración de la eucaristía es el único sacerdocio hay un primer sacerdocio nos lo han enseñado y recordado muchas veces que se llama el sacerdocio real o el sacerdocio bautismal y ese sacerdocio bautismal es precisamente el que tu ejerces de acuerdo con lo que dice Romanos capítulo 12 el que tu ejerces cuando ofreces tu propio cuerpo como Cristo ofreció su cuerpo de ahí la importancia de la santidad de nuestro cuerpo entonces ahí tenemos que hay un sacerdocio bautismal así como hay un sacerdocio ministerial podemos decir que se complementan y necesitan mutuamente ¿en qué sentido? en el sentido de que así como es vocación el perpetuar el sacrificio de Cristo hasta que Cristo vuelva que eso es lo propio de nosotros los que tenemos el sacerdocio ministerial así también hay otra vocación que es la vocación de extender el reinado de Cristo a todas las realidades de este mundo porque resulta que este mundo no es solamente religión este mundo no es solamente predicación y culto este mundo implica la tecnología la ciencia la literatura el arte y sobre todo implica la vida de familia la vida social el romance eso es parte de la vida humana el cuidado de la salud corporal de la salud mental y todo eso tiene que ser impregnado de Cristo que es lo que quiero destacar en esta tercera parte lo que quiero destacar es que con el favor de Dios yo espero y anhelo que santos sea un testimonio de lo que significa sacerdotes y laicos haciendo cada uno lo que tiene que hacer la iglesia la iglesia los necesita a ustedes los necesita a ustedes santificando los necesita a ustedes rigiendo los necesita a ustedes enseñando estas son las tres palabras propias del bautismo sacerdote profeta y rey la iglesia te necesita santificando bendiciendo enseñando rigiendo dirigiendo dirigiendo rigiendo es la misma raíz entonces la iglesia te necesita líder dirigente regente el que rige el que dirige la iglesia te necesita líder la iglesia te necesita lleno de luz lleno de sabiduría lleno de claridad de modo que en tu despacho de abogado de modo que en tu labor artística de modo que en tu trabajo en el consultorio de modo que en el salón de clase se extienda el reinado de Cristo la manera de situar la relación entre laicos y sacerdotes no es tratar de que el sacerdote sea muy poco sacerdote y el laico sea bastante clérigo que es lo que sucede hay gente que cree que para mejorar o para presentar de modo más acertado al laico hay que acercarlo y acercarlo y acercarlo al altar hasta llegar algunos al absurdo de decir que la eucaristía debería poder presidir la un laico y eso lo han dicho incluso teólogos de cierto nombre los que piensan así han dislocado completamente la comprensión de lo que es el sacerdocio y de lo que es el sacerdocio bautismal lo propio del laico no es acercarlo al altar como quien reparte una cuota de poder como quien distribuye una cuota de poder entre el mayor número posible de personas la iglesia no es una democracia y el ideal de la iglesia no es que tomemos una cosa que sería el poder clerical y que ese poder clerical lo repartamos en tajadas y que a cada uno le toque un pedazo quienes hablan de que los obispos deberían ser elegidos por voto popular o quienes hablan de que la eucaristía debería poder ser presidida por un laico imaginan las funciones del sacerdote como una especie de poder que puede dividirse en tajadas y que debe repartirse entre todos pero ese no es el poder del sacerdote el poder del sacerdote está bien resumido en las palabras de Catalina de Siena de lo que se trata es de servir de administrar el misterio de la sangre de Cristo a los demás de lo que se trata es de que su vida su vida sea servicio de ese misterio de redención y por consiguiente lo propio del sacerdocio es que todo en su existencia sea distribución del misterio del misterio de la sangre de Cristo por eso aunque puede ser interesante que haya sacerdotes que además son ingenieros o que además son abogados o que además son médicos o además son matemáticos hay que tener mucho cuidado porque el ideal del sacerdote no es el sacerdote que tiene una gran capacidad para desenvolverse en este mundo el ideal del sacerdote es el que tiene gran capacidad de ofrecerle a este mundo con todo lo que es el misterio de la sangre del Señor el ideal de la vocación sacerdotal es ese que todo lo que el sacerdote es quizás tiene muchas cualidades y talentos humanos Dios se los proteja pero el ideal del sacerdote no es entrar a invadir distintos campos como algunos por ejemplo que se entran en la política ese no es el ideal del sacerdote que tengo tanto afán de servicio que voy a ser alcalde o que voy a ser presidente ese no es el ideal del sacerdote el ideal del sacerdote es que todo en él hable de esa sangre que distribuye hasta que él mismo y su propia ofrenda se conviertan en una parábola viva de la donación de la sangre de Cristo por consiguiente no es propio de la vocación del sacerdote la transformación o santificación de las realidades temporales esa es la vocación del laico entonces si lo propio si lo propio de la vocación del sacerdote es ese administrar la sangre de Cristo con todo lo que es con todo lo que hace con todo lo que dice con todo lo que padece ese no es ningún poder no es un poder al estilo o a la manera como el mundo imagina el poder y por consiguiente no es algo que sea para repartirlo o para darle una oportunidad al laico de que participe de ese entre comillas poder entonces allí donde se comprende mejor el misterio de la redención allí se comprende mejor que es un sacerdote y allí se comprende mejor cual es la tarea propia del sacerdote para que se entienda también mejor cual es la tarea del laico para que se entienda que es lo que tiene que hacer el laico entonces que es lo que va a hacer el laico el laico lo que va a hacer es beber de este misterio de redención y llevar esa lámpara encendida llevar ese sabor de Cristo llevar ese olor de Cristo llevar ese estilo de Cristo a todos los ámbitos de la actividad humana esto no me lo invento yo este es el concilio vaticano segundo hablando de la vocación de los laicos lo propio del laico es eso entonces si hablamos de los santinos y santinas lo que se espera de ustedes es que beban con abundancia con gozo con agradecimiento con admiración el misterio del amor más grande que se alimenten de todo ello que lo gocen que lo agradezcan que se embriaguen de ese amor y así y así hebreos de amor agradecidos de amor impregnen con ese mismo estilo lleven esa misma forma a todas partes por eso creo que el movimiento católico santos tiene una gran posibilidad si es fiel tiene una gran posibilidad de mostrar la verdad de la vocación del sacerdote y la verdad de la vocación del laico por supuesto este laico toma plena conciencia de su deber este es un laico que se siente feliz de la responsabilidad y del llamado que le ha hecho Jesús para que colabore en la transformación de toda la creación porque dice San Pablo la creación entera expectante aguarda la manifestación de los hijos de Dios es la creación entera no es únicamente la sacristía y el templo es la creación entera y la creación entera es el ámbito de la poesía de la medicina del romance del arte de las leyes de la ciencia es la creación entera entonces tu papel es llevar ese estilo de Jesús y santificar de un modo adaptado a cada circunstancia a cada relación interpersonal el estilo la manera de Cristo si nosotros en resumen si nosotros somos fieles a nuestro carisma vamos a poder prestar dentro de la iglesia un servicio realmente invaluable porque vamos a poder prestar dentro de la iglesia el testimonio de que es una vocación sacerdotal y de que es una vocación laical y en la medida en que cada uno va viviendo esa vocación entonces el cuerpo de Cristo el cuerpo entero el Cristo total del que hablaba San Agustín puede manifestar más plenamente su gloria puede manifestar más propiamente la gloria del Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad últimas anotaciones para cerrar a modo de conclusión lo que he querido presentar en esta ocasión es una visión resumida comprensiva del carisma de Santos desde su fuente hasta el fruto que le podemos dar a la iglesia en esta parte de conclusión quiero sacar algunos aspectos prácticos respondiendo preguntas voy a tomar cuatro preguntas la primera es ¿cuál es la diferencia entre una comunidad de Santos y un grupo de oración u otra cosa parecida? esa es la primera pregunta cuando uno habla de la pasión de Cristo cuando uno habla del misterio de amor del Señor inmediatamente se da cuenta que eso lo tienen que vivir todos en la iglesia es decir todo grupo de oración todo grupo parroquial todos los movimientos apostólicos evidentemente tienen que entonces uno se pregunta bueno ¿qué es lo propio de Santos? si al fin y al cabo todo el mundo tiene que hacer eso pues mira yo creo que la palabra carisma y la palabra realce son útiles aquí realce nosotros dominicos en la iglesia católica tenemos un nombre nuestro nombre oficial es orden de predicadores lo mismo que se dice de Santos se podría decir de la orden de predicadores ¿para qué una orden de predicadores si todo el mundo tiene que predicar? tiene que predicar con el ejemplo tiene que predicar el catequista tiene que predicar el padre de familia tiene que predicar todo cura por lo menos los domingos dice el derecho canónico tiene que predicar ¿para qué una orden de predicadores? como la predicación es un don del espíritu como la predicación es un carisma que ha dado el espíritu entonces el papel de la orden de predicadores es dar realce a ese don del espíritu es decir la orden de predicadores se convierte como en una especie de recordatorio permanente como en una especie de señal visible como un modo de decirle a la iglesia entera no podemos perder esto no podemos perder esto los monjes en sus monasterios ¿qué hacen? orar ah pero todo el mundo tiene que orar acaben con los monasterios no es que todo el mundo tiene que orar no el monasterio hace un realce de algo que todos tenemos que hacer entonces la oración la vida de oración la vida entregada a la oración en el monasterio se convierte en un mensaje para toda la iglesia oiga la oración vale la oración tiene sentido la oración es importante así nos servimos unos a otros lo mismo sucede con santos la pasión de Cristo es salvación para todos de acuerdo totalmente de acuerdo ah entonces acaben con santos ¿para qué santos? no, 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 no nosotros tenemos que dar realce a la pasión de Cristo y y a la conexión que la pasión de Cristo tiene con la reparación los sacerdotes la eucaristía la evangelización porque no es simplemente una devoción a la pasión de Cristo es una conciencia de que la pasión de Cristo tiene una conexión irrumpible con estos otros misterios estoy pensando en eso que en algunas partes llaman arañas son las arañas de madera han visto unas cositas unas bolitas de madera que lo sonen con palitos y que se usan para masajear ¿no? pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esas en esos aparaticos para masajear que parecen a veces como unas manitos así hay un punto central hay un nodo central y hay otros más chiquitos unas bolitas más chiquitas el nodo central para nosotros es la pasión pero lo otro está unido entonces nosotros dentro de la iglesia no somos simplemente una devoción a la pasión de Cristo sino somos el recordatorio de que no se puede desprender la pasión de Cristo de la penitencia de la reparación de la santidad de los sacerdotes de una vida eucarística de una vida en evangelización es ese paquete completo el que nos interesa ¿cuál es entonces la diferencia entre un grupo de oración y una comunidad de santos? pues que el grupo de oración por supuesto hace mucho bien o así lo deseamos pero la comunidad de santos tiene un encargo específico y ese encargo específico es ese realce de ese misterio esa conexión y ese recordatorio hay que dárselo a todo el mundo empezando por el cura hay que empezar por recordarle al párroco que eso es así hay que empezar por recordarle al párroco que existe esa conexión porque hay peligro de que se pierda esa conexión y entonces se mire la pasión de Cristo según lo que dijimos antes como una página incómoda que yo me la salto siendo así que al contrario en la Biblia uno ve que las horas de la pasión ocupan proporcionalmente un espacio inmenso dentro de los evangelios imagínate que siguiendo la cifra acostumbrada que Cristo vivió 33 años y resulta que en un evangelio como San Marcos tenemos los capítulos 14, 15 y 16 es decir casi la quinta parte del evangelio está dedicado a un día y medio de los 33 años de Cristo eso que indica que la pasión de Cristo no es algo para pasarlo rápido cuando llegaste a la pasión de Cristo llegaste al centro llegaste al banquete llegaste al aula ese es el salón para aprender el amor ese es el salón de clases y los sacerdotes a pasar rápido la pasión entonces se necesitan comunidades que le recuerden a la iglesia eso y para eso existimos nosotros entonces la palabra realce es clave para que veamos cuál es la diferencia entre uno y otro segunda pregunta que la hemos tratado aquí y que creo que es bueno que quede grabada edades en qué momento cobra importancia este carisma de santos nosotros hemos llegado a una convicción santos es para todo el pueblo de Dios y hemos llegado a la conclusión de que con el favor de Dios hay que impulsar santos niños pero esa conclusión también nos ha llevado a una serie de verdades duras de verdades amargas porque resulta que la evangelización de niños se ha hecho de un modo que es contrario al sentido de la palabra evangelización es decir el error grave que se ha cometido en torno a la evangelización de niños es creer que los niños son seres humanos de una especie distinta a los adultos y resulta que por ninguna parte dice la escritura que haya que tener un evangelio para los niños un evangelio para los jóvenes y otro evangelio para los adultos así como tampoco dice la escritura que se necesita un evangelio para hombres y otro para mujeres así como es verdad que la mujer necesita entrar en un camino de conversión de arrepentimiento y de apertura al amor de Dios así también debe hacerlo el hombre y así también debe hacerlo el niño y así también debe hacerlo el anciano observe como Jesús utiliza el mismo camino para todo el mundo mire esto cuando le bajan el paralítico ese que quitaron una parte del techo y bajaron al paralítico lo primero que le dice Cristo es tus pecados te son perdonados cuando sana a ese hombre que estaba paralítico cerca de la piscina de Betesda según el evangelio de Juan después de que el hombre está curado que le dice Cristo vete y no peques más que quiere decir eso que paralítico como era era un pecador no peques más porque le dice eso no le dice vete y no peques no no peques más tú eres un pecador y ahí paralítico 38 años 38 años y eres un pecador es decir Cristo no tiene un evangelio para los paralíticos y otro evangelio para los no paralíticos eres un paralítico lo cual es terrible pero terrible y todo eres un pecador entonces la evangelización de niños y el mensaje de santos para los niños tiene que ser ese un llamado a la conversión la evangelización no tiene que entrar en el universo del juego la evangelización no tiene que ser divertida en el sentido superficial que tiene esa palabra entonces como tiene que ser la evangelización como en el fondo la reclaman los mismos niños verdadera y por eso una de las conclusiones a las que hemos llegado es que en esta evangelización de niños es necesario evitar esa idea tan difundida de que hay que tener unas imágenes especiales para los niños si Jesús se parece demasiado al ratón Miguelito Mickey Mouse pues cuando el niño crezca con la misma con el mismo desde den vota sus cómics de Mickey Mouse y vota su biblia de niño entonces nuestro mensaje para los niños no es distinto del mensaje para los adultos y este es uno de los grandes recordatorios que santos puede dar y tiene que dar en la iglesia cuando nosotros decimos que estamos llamados a mantener viva la memoria de la evangelización en su nuez es decir en el misterio de la pasión también estamos diciendo que esto vale para todas las áreas de la población para todos los sectores de la población para todas las culturas yo no tengo que llegar donde los pobres a predicar una cosa distinta mi mensaje para el pobre es de arrepentimiento y de conversión y mi mensaje para el rico es de arrepentimiento y de conversión y para la mujer y para el hombre y para el niño y para el paralítico de 38 años para él también mi mensaje es de conversión entonces este es el segundo punto que quiero destacar el primer punto era la diferencia entre grupo de oración y comunidad santina el segundo punto lo de las edades y entonces encontramos que el mensaje es el mismo para todos y yo creo que esta tiene que ser una nota característica de santos en las parroquias y ahí voy para el tercer punto las parroquias otra de las conclusiones que hemos encontrado en nuestra reunión es que evidentemente santos tienen que insertarse en la vida de la iglesia local es decir santos pertenece a la vida de la parroquia pero como se trata de un carisma como se trata de un don que trasciende el ámbito de una parroquia determinada podemos decir que santos se inserta en la vida de la parroquia y a la vez trasciende la vida de la parroquia creo que esos son los dos verbos que mejor expresan lo que hemos conversado en cuanto a ese tema se inserta en la vida de la parroquia quiere decir que las comunidades de santos no tienen verdadera solidez y no prestan su verdadera función si no es con la acogida con la bendición con la presencia en la vida del párroco y de la parroquia ese es el lugar de santos pero a la vez eso también significa del lado de que trasciende eso también significa que las riquezas de este movimiento que poco a poco se va abriendo paso tienen que llegar a cada uno de esos lugares es decir nosotros no dependemos únicamente de la opinión o únicamente de las palabras de un parro nos interesan los párrocos pero no es un párroco el que va a definir que es santos no es un párroco el que nos va a enseñar a interpretar como es la pasión de Cristo servimos al párroco servimos a la parroquia estamos a órdenes de nuestras parroquias pero no es un párroco el que nos dice como es santos puede sonar duro puede sonar incómodo pero mejor decirlo así abiertamente por supuesto esto también indica que nosotros necesitamos y de hecho ya tenemos la acogida y bendición de nuestros señores obispos aquí donde está nuestra casa matriz o casa madre en Ibagué hemos contado con la aprobación explícita y con la acogida paterna y amorosa del señor obispo Monseñor Flavio Calle entonces santos tiene que mirarse como inserto en la parroquia pero también trascendiendo la vida de la parroquia y el cuarto y último punto que implicaciones o que consecuencias a nivel global trae este planteamiento de santos que necesitamos gente de tiempo completo nosotros necesitamos que haya personas que velen por la profundización por la integridad por el esclarecimiento por el ofrecimiento de este carisma a cada comunidad poco a poco se ha ido abriendo paso una idea que yo creo que estaba muy clara en algunos de nosotros desde hace años la primera persona que tiene que dar y que de hecho está dando ese paso es la cofundadora de este movimiento María Margarita Guarnizo Alvarez nosotros necesitamos que María Margarita asuma una realidad de tiempo completo dentro de este carisma porque precisamente porque hay una tarea por realizar se necesita alguien que la realice si Santos fuera simplemente una colección de grupos de oración no se necesitaba que nadie se dedicara especialmente a ello pues que cada grupo se reúna y quizás intercambiamos unos correos electrónicos tú me mandas un powerpoint yo te mando unas fotos tú me mandas una poesía que encontraste yo te mando un mp3 todos somos amigos nos queremos si se tratara de solo grupos de oración es eso pero si se trata de sembrar proteger difundir esclarecer implantar plantar digo mejor un carisma necesita gente que haga la tarea la tarea no se hace sola entonces es importante que nuestras comunidades sepan eso que se necesita se necesita un trabajo de tiempo completo para esto no demasiadas personas no somos demasiado grandes pero por lo pronto si que hay una persona que necesitamos y esa persona es nuestra cofundadora María Margarita entonces todos tenemos que tomar conciencia en nuestras comunidades de lo que esto implica si muy valiente ella muy bueno que ella haga lo que hace pero eso significa que nosotros asumimos unas responsabilidades también desde el punto de vista económico bueno estos eran los cuatro puntos concretos que quería tratar a manera de conclusión pidamos al Señor que nosotros en primer lugar y luego muchos en la iglesia sepan y puedan valorar lo que esto significa porque tengo la profunda sensación de que estamos un tiempo en que olvidar esto es perder el corazón mismo de la evangelización gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo y al Hijo Gracias.